Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo setenta sesenta y siete para hoy diecinueve de junio del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas, buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana a gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es siete uno cero cero setenta y uno cero cero repito el número siete uno cero cero es correcto el resultado señores delegados es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima y no olvide jugar el pijado de oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el pijado de oro en gana gana la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias.